¡Hola amigos! Buenas tardes. Me estaba mirando un poco en el espejo, sí, efectivamente, porque uno es coqueto. Sí, tiene que arreglarse porque vamos a la televisión. Hoy tenemos nada más y nada menos que 110 programas a las espaldas en esta temporada. Y parece que estamos terminando, pero estamos arrancando porque tenemos muchos más proyectos y mucha más actividad aquí en Canal 7 Televalencia para ti. Total, que no te digo nada porque tenemos una tarde entretenida con un montón de cosas para ti, como las que tuvimos ayer y mañana y pasado y al otro y todo esto aquí, V7 Show. Comenzamos. Lo he dicho muy buenas tardes, amigos. Hola, mamá. Hola, buenas tardes. A la familia, a los vecinos que me esperan cuando me aguantan la puerta. Todas esas cosas que estaba contando aquí a una compañera y amiga ya colaboradora de este programa, porque son 110 programas, como decía ella, madre mía. Parece que estamos terminando ya lo que viene siendo la temporada, que sí, que sí, pero es que arrancamos con otros proyectos, como les decíamos, pues que están llenitos de cosas. Canta a la vida. No me hagan cantar todavía, que aún tenemos que irnos por los pueblos a mover el esqueleto de aquella manera con María Bradelo. Por ahí está abierto el casting a tope para que vengan este viernes a participar. Entérense en el Facebook de Canal 7, en el Twitter de Canal 7, un montón de cosas. Hoy tenemos una tarde bonita, divertida, musical, porque vendrán al final a ponernos la guinda en el pastel, músicos, en la sección de Dani. Hoy tendremos cocina con Raúl, que me viene diciendo que sí, me había enterado que ha venido Enrique Peña, que es el presidente de México, todo el día hoy, a los colaboradores y todo. No sé por qué lo quiere decir, pero luego nos lo contará y además nos trae algo fresquito, picante y ha invadido el plató de olor a ajo que no vean. Pero huele que alimenta como todo lo que hace. Restaurante El Cabañal, Raúl, un fenómeno y además de las redes sociales también. Y vamos a empezar con esos productos de belleza que nos hacen falta, además cada vez más vistos y también más utilizados, como es la sección que viene semana sí, semana no, de Clay Spray. Cristina, que está más joven por ello, porque utiliza estas arcillas fantásticas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me voy a tirar hace un momento. Voy a coger el pincel. ¿Te parece? Vale. Dice 110 programas. 110. Es que son unos cuantos, ¿eh? Bastantes. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien. Ahí tenemos un foco que no va bien. Por si lo quieres saber. Lástima. Me va a hacer contraluz. Hacemos así los dos ahora y parece que estamos en una discoteca. Cuando me salgan las arrugas. No, es imposible. Es imposible ir utilizando toda esta variedad, porque... Además, de verdad. En el transcurso de estos programas hemos traído absolutamente de todo, de la marca Clay Spray, y hoy en la mesita nos ofreces, pues de todo un poco también. De todo un poquito. Vamos a recordar y hacer un repaso de la gama Clay Spray, que, bueno, parece muy amplia, tampoco es muy amplia. Vamos a recordar que su base principal es una emulsión de arcilla, una arcilla blanca y roja, que las tenemos aquí, ¿vale? Esa es la base principal. Pero hay una pequeñita variedad que lo que queremos es hacer un repaso y mostrar que hay diferentes tamaños y diferentes variedades para poder ir alternando. ¿Eh? Porque Clay Spray se puede alternar, ¿no? Hay que usar siempre la misma. Antes de meternos en el asunto, ¿cómo está funcionando el producto, la gente que lo va utilizando? ¿Qué cuentan? Pues muy bien, está funcionando muy bien. Estamos viendo que la gente se está haciendo a esta emulsión tan nueva. Es algo diferente, ¿eh? Hay que explicarlo, hay que insistir un poquito, que no dé miedo de ponerse la diario. Pero la gente, cuando la prueba y la utiliza, engancha. Bueno, y además, hoy vengo guapo, vengo de rojo, con los pantalones. ¿Has visto los puños que hoy los llevo hechos? Lo voy a contar, ¿no? Muy bien. Lo cuento, luego lo cuento, luego lo cuento. Venga, va, dentro de un ratito. Una de las cosas importantes que has dicho es que la utilización diaria es importante, sobre todo al principio. Sí, cuando pretendemos mejorar la piel de una forma rápida, es conveniente usarla más a menudo. Habitualmente, como producto esfoliante o de limpieza, se puede utilizar dos veces por semana. Pero cuando queremos preparar la piel y ponerla a punto, eliminar todas las impurezas y que la piel esté preparada para recibir el sol, por ejemplo. Que viene ahora mismo. Para poder afeitarnos mejor, que vosotros tenéis muchos problemas a veces con la barba. Los granitos que salen. Los granitos de la barba. La utilización a diario es lo que vas a conseguir que la pongas a punto, la piel. A mí me ha ido bastante bien en la utilización, sobre todo lo que dices tú de la zona del cuello. Además, ahora estamos viendo ahí la utilización, como lo veis allí en el gabinete, con el número de teléfono que está expuesto. La sección se ve, lógicamente, y se prueba. Pero ¿para quién les diría? Espera, esto va directamente para esta... Va dirigido a todo tipo de personas. No tiene edades, no tiene sexos. Y bueno, desde cuando empiezan los primeros brotes de acné, los jovencitos que empiezan con los granitos. Hasta, bueno, personas ya mayores que quisieran tener la piel más limpia. Hay personas mayores que tienen dificultades con psoriasis o con problemas de dermatitis. Pues también se puede utilizar. No tiene edad. Muy bien. Me viene ahora lo de psoriasis, un chiste, pero no es momento ahora. No es momento. Oye, para la gente que lo utiliza de manera diaria, que estás diciendo, pues para la gente que quiere cuidarse la piel, para temas de acné, para temas de barbas y demás, pero también para gente, yendo un poquito más allá, que ha tenido algún problemita también de salud, ¿no? No podemos decir más allá, pero que también la han utilizado y se han sorprendido. Sí, sí. Estamos teniendo, bueno, experiencias muy gratas con personas que, por enfermedades que ahora están apareciendo, que, bueno, todos no queremos nombrar enfermedades, que no es un programa de eso, ¿verdad? No, estamos fantásticos. Pero... Cualquier día de con Bermuda. Sí. ¿Tú sabes lo que hace aquí? A ver, estás viviendo. Mucho, mucho. Mañana a ver con cuánto nos corta. Bueno, pues por esas pequeñas problemitas que aparecen enfermedades ahora que, bueno, que, pues para el pelo, para las uñas, la piel se descama con facilidad, aparecen brotes de granitos que no hay manera de frenar. Clay Spray, hay que recordar que es una fórmula totalmente natural. No lleva conservantes, no lleva perfumes. Es arcilla en su estado puro envasada en un envase totalmente natural que no necesita ningún conservante. Se envasa la arcilla y está lista para ser usada. Ahora ya nos metemos en el meollo de la cuestión. Esa que tienes, por ejemplo, en la mano. Bueno, pues la variedad, como hemos dicho, empezamos con... La variedad es una arcilla blanca, es su base fundamental, una arcilla blanca que la vamos a aplicar. Sí, para que vean la textura también. Claro, claro. Y habrá gente que dice, oye, esto no lo he visto, ¿cómo es? Pues a ver, cámara, mi cámara, es una arcilla blanca, sale muy bien. Mira, voy a hacer una cosa, Cris. Sí, sí, sí. Yo que no sé, para que vea la gente que no necesariamente tiene que ser un profesional. Y una arcilla roja, ¿vale? Esas son las variedades principales, es la base de Clay Spray. ¿Ves? Ahí me he puesto mucho, quizás, ¿no? Mucho, sí. Me he puesto mucho. No necesita ser aplicada con una capita muy fina. Y dentro de las variedades, pues encontramos, por ejemplo, arcillas blancas, tenemos de aloe vera, de ginseng, la de lavanda, la de lavanda no la has olido. Esta no la ha olido, la de lavanda. La de lavanda. Alfonso estará hablando de un músico, seguro, porque ya son años trabajando. Mira, solamente con... A ver. Ostras. Sí. No lleva perfume, pero es que lavanda huele mucho. Pero huele. Claro. Lástima que no lo pueden apreciar desde casa. Vale. ¿Me la puedo comer? No, no. No, no, no. Es que la ganas incluso. La lavanda sabemos que es muy suavizante, muy hidratante, muy calmante. Voy a salir como las manos de una princesa, ¿eh? Para tocar el piano. Además, de verdad. Y tenemos arcillas rojas, pues que llevan cacao. Aquí tenemos una de cacao, que no la veo. Aquí. Aquí. Que huele a chocolate. Cristina, hay también importante. Aunque yo tengo aquí un poquito más de pegote, pero es por el hecho también de mostrárselo al público la textura que tiene y la facilidad. Ahora me lo quitaré, sencillo. Ya verás cómo sí. Es muy sencilla de aplicar y de retirar. Sobre todo lo que acabas de decir. Si la acompañas con el agua, por supuesto. Fíjate. En estos programas que hemos estado brumizando, que te gustaba a ti brumizar. Pero fíjate, Cristina. Cristina. Sí, lo digo, Cristina. Me he echado una cantidad más excesiva de lo normal, pero mira la rapidez con la que está secando. Sí, se seca muy rápidamente. En las dos manos. En las dos manos. Increíble. ¿No hace falta estar más de cinco minutos? No, necesariamente su función, que es el intercambio de toxinas, absorbe todas las impurezas y deposita los minerales, lo hace muy rápido. Esa es su formulación. Cuando queremos, vamos a decir un truquito que no hemos dicho en ningún programa. Cuando queremos que la arcilla siga haciendo más efecto, la podemos tapar. Si la tapamos con un filosmótico de estos que utilizamos para tapar, se tarda más tiempo en secar y entonces va a depositar durante más tiempo todo el agua que lleva. Hay que decir que está emulsionada con más de 800 veces su peso en agua. Es muy hidratante. Se ve prácticamente en mis manos en la utilización. Los compañeros me lo estaban ahora mismo de realización poniendo en cámara y sobre todo para los chicos que sean coquetos también, aunque tengan, que vamos con rapidez, que esto lo hemos dicho más de una vez, pero es importante. Para vosotros es un producto muy novedoso y muy rápido porque se aplica rápidamente, la puede retirar rápidamente porque hace esa función, os hidrata la piel, os esfolia, os limpia, para nosotras también. ¿Lo vemos? ¿Lo puedes? ¿Tenemos algo para llevarla? No, no. ¿No lo tenemos? De alguna manera lo quitaremos. ¿Traer un cubo de agua? Me hemos puesto. No, pero me voy. No, no, no. Se puede hacer igual. La podemos retirar. La podemos retirar rápidamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, mira. Pero qué facilidad, ¿no? La podemos retirar rápidamente que no pasa nada. No hemos traído... Oye, te voy a decir una cosa. Yo tengo unas manos también que no son como otras partes de mi cuerpo. La verdad es que no son nada atractivas. La podemos retirar. Pero es... ¿Ves? Y si aplicamos agüita... Mira, mira. Pero es que cómo se queda, ¿eh? La tiramos. Te lo digo de verdad. Ahora, lo vuelvo a decir, como he dicho en alguna ocasión. La retiramos rápidamente. Parece que lo decimos por el hecho este, pero no. Esto no estaba preparado. No estaba preparado, pero como la televisión es así... Bueno, ya podemos ver que ha hecho su efecto... No sé si me lo podéis coger ahí, compañero. Si me da. Ahora la gente está en el televisor y dice... Me reflejo. Soy yo. No es mi mano. Que la gente se vea por ahí. Y si la queremos seguir trabajando, solamente podemos seguir trabajándola. Es una arcilla que se puede trabajar también porque si pretendemos... Tened en cuenta que es un producto también profesional, que la tenemos en centros estéticos ya trabajando las profesionales con ella. Y entonces se puede perfectamente ver cómo se puede trabajar, se puede seguir esfoliando. Además de todo ello, que el producto llega a tus manos, pues una experta después de muchos años trabajando. Sí, la verdad es que Clay Spray lo que nos aporta ahora como profesionales es la ventaja de dejar preparada la piel rápidamente para realizar cualquier tratamiento. ¿Sabes cómo me siento? Ahora cuando me cofías la mano y me limpiabas, como cuando venía de jugar. Ah, sí, sí. Qué bonito. Pero es que fíjate cómo me queda. Te voy a evitar más la... Sí, ya que estamos. Cuando te llega a tus manos este producto, lo que estamos hablando, con tanta técnica que has aprendido y demás, lo pruebas, lo pruebas también en amigos, en tu propia persona y ves que es algo revolucionario que... Es muy revolucionario porque Farmaclay, el laboratorio, lo que ha pretendido es un producto milenario, que es una arcilla, que la hemos tenido siempre, poderla tener envasada y preparada y lista para ser usada de una forma rápida y aprovecharnos de todas las ventajas y virtudes que tiene este producto. Si queremos conseguirla, yo lo tengo fácil porque yo os llamo y digo, oye, que voy. Pero también salió por ahí un número de teléfono hace un momentito, ¿verdad? Sí, estamos en Picaña, en el número 16. Nos pueden llamar al teléfono 96-159-1585. Y si queréis más información, entrar en la página de Clay Spray. Ahí voy, porque el otro día, mira, me viene que ni el pelo, el otro día sí que llamó, no, escribió, escribió por Facebook una chica y nos decía de qué manera se podía conseguir vía internet, como ya habíamos hablado en alguna ocasión. No sé si eso está en marcha y se puede decir. Sí, Clay Spray tiene la tienda online también, nosotros, bueno, y si no llamándonos a nosotros, nosotros facilitamos enseguida el poder adquirirla. Es más fácil ir hasta Picaña, ¿no?, que estamos allí. Sí, sí, de hecho, esta semana, bueno, el sábado, hacemos una feria comercial y estaremos allí... ¿A qué hora? ¿Habrá que pasarse para probarlo? Sí, a partir de las 6, 6, 6 y media en Picaña. Hacemos una pequeñita feria comercial y entonces ahí estaremos exponiendo todo el producto para toda la gente que quiera venir a conocerlo. Incluso ya me adelanto yo a los acontecimientos, que no sé si es así, si alguien quiere, a lo mejor probarlo como yo, para que vean la diferencia. Para que vean la diferencia en las manos o en la piel, bueno, sin ningún problema, estaremos allí para atender a todo el mundo. Pues yo lo he probado y en casa mi madre, pues el bote que estaba ha desaparecido, ha desaparecido, se lo llevó a Montroy, es que yo tengo mucha pasta, tú lo sabes, y Montroy tengo un chaletón. Un chaletón, un chaletón. Muchísimas posibilidades a la par también de lo que presentamos una de las últimas veces, que era para el tema deportivo. Deportivo, aquí tenemos la Clive4Sport, que la presentamos hace unos días, y bueno, para todos los deportistas que quieran relajar la musculatura o prepararla para el deporte, es una emulsión maravillosa que además, como vimos, nuestros campeones la están ya de élite, la están probando. Oye, cómo se me ha quedado la mano, de verdad. Sí, se queda muy suavecita. Me dan ganas de cocinar ahora. Ah, muy bien. Bueno, yo no. ¿Tú eres cocinillas? Algo. ¿Sí? ¿Te gusta la cocina? Sí, sí, sí. Pues es que Raúl, del restaurante El Cabañal, de los cuales tenéis que ir a probar, como su nombre indica, cerca de allí, bueno, cerca no, en el mismo Cabañal, nos va a preparar hoy algo bonito, divertido, y con su sonrisa y sus anécdotas. Estupendo. Ya verás como si se me ha quedado la mano que no veas. Suave, ¿eh? Y con olor a lavanda. Pues es decir, me dan ganas de todo esto. Cris, muchas gracias. Pues gracias a vosotros y nada, esperar que la gente venga a probarlo y que conozca a Clay Spray. Lo único que diré para terminar es que en la televisión, la mayoría de las veces lo que hacemos es poner el producto y destacarlo y demás, pero es que es la pura verdad, es la pura verdad. Pruébelo. Clay Spray, quédense con ese nombre. Vayan a picaña, pónganse la mano de Cristina, toda una profesional con una experiencia maravillosa, y si ella lo ha elegido y han apostado por ello, es porque vale la pena. Además, nosotros lo hemos probado y estamos totalmente seguros. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Clay Spray. Dos consejos de nada, dos consejos de nada y me voy a cocinar. Bueno, yo no sé si cocino, porque yo siempre cojo un poco de pescado, de ajo, no sé lo que nos trae hoy, pero seguro que les va a interesar. De una cosa nos vamos a otra. Volvemos en lo que es un minuto, minuto y poquito. Hasta ahora. Cada uno de nuestros centros es el resultado de décadas de experiencia en fitness. En Valencia, nuestros clubes suman más de 10.000 metros cuadrados. En Gimnasios Forma Sport, reúnete con tus amigos y descubre muchas más nuevas maneras de hacer ejercicio. Gimnasios Forma Sport. Belleza, salud y deporte. Paral. Calzar tus metas. Salva Escaleras Valencia cuenta con todo tipo de productos para hacer su día a día más fácil. Sillas, plataformas, elevadores, venta y reparación de scooters y mucho más. Salva Escaleras Valencia. Damos solución a las barreras arquitectónicas. Salva Escaleras Valencia te va a ayudar. Junto al mar Mediterráneo y sin salir de Valencia podemos encontrar una excelente gastronomía de nuestra tierra. Cocinando desde la mar podemos encontrar una amplia gama de productos frescos y de calidad del mar. En Valencia, el restaurante El Cabañal, 128 en la calle de la Reina. No, hombre, no. Estamos en el momento cocina. Llevo un cuchillo por eso, que la gente se piensa que la televisión está fatal. No. Vamos. Bueno, la película está. Vamos ahora a cocina, como les he dicho, con restaurante El Cabañal. Dejo esto aquí. Vengo a saludar a mi amigo Raúl. Buenas tardes. Hola, Quique. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me tienes que decir algo de lo de México? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Ha venido Quique Peña. Don Enrique Peña. Se llama el de México. Qué curiosidad, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No le parece? A mí me parece muy bien. El presidente de México. ¿Cómo ha sido esa conversación que han tenido entre los dos? Vino ayer y le invitó a cenar al rey. Le dio corte y le recibió. Pero bueno, sigue tú, ¿no? Claro, no. Es que no lo sé. Tú eres un tono Enrique Peña, que digamos igual. Le ha dicho más de uno, ¿eh? También. Claro, claro. ¿Me puede usted pasar los frijoles? Bueno, Felipe. Bueno, todas esas historias, uno en otro. Pues vamos rápidamente. Sofía. Un lío ahí. ¿Cómo estaba Sofía? Con los ojos maravillosos. ¿Y de Quique Peña qué? No sé. Yo lo sé. Yo es que no lo sé. Se llama Enrique Peña Nieto, ¿no? Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Bueno, has venido con la mesa preparada y con las ganas de darnos a conocer cosas nuevas. Sé que preparamos. Vamos a hacer un ajo blanco. Un ajo blanco. Es una receta andaluza. ¡Olé! Fresquita. Bien, mi arma. ¿El ajo blanco qué es? A ver, el ajo blanco es una especie de... Es una sopa fría. Sí. A base de almendra. Ah. De almendra blanca. Es una almendra, ¿no? Almendra blanca, cruda. Almendra blanca que previamente la he tenido en agua, para que sea más fácil machacarla. Es blandita. Los ingredientes son almendra blanca. Ajo. Hoy no me voy a comer ninguno, ¿eh? Vale. Ajo. Tuve una mala experiencia la última vez, ¿eh? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Se comen un ajo entero. Me siento muy bien. Esto para besar va mal. Para, fatal. Pero es un buen antioxidante el ajo, ¿eh? Esto sí. Para besar, fatal. Pero claro, tú imagínate esta gente que ahora está en la playa, que nos está viendo y que luego se quiere ir, que tienen su primer amor. Pero en la playa van a besar. Hombre, en la playa se pueden hacer muchas cosas. Muchísimas. ¿Tú no has hecho nada en la playa? Yo no, que vaya. Yo no he hecho nada en la playa. ¡Mentira! Pero... ¡Mentira! Usted sí. ¿A que sí, señora? Mira a la señora que está en su casa en el sofá. Eso ha hecho de todo en la playa. En la playa se puede jugar a las palas, se puede hacer el amor. Tocar el piano. Hacer el amor. Tocar el piano. Todas las palas. Todas las palas. Sí, señor. Pero no se puede comer ajo, porque luego hay que besar y pasa lo que pasa. Sigo con los ingredientes. Vale. La almendra. Además, si quieres, las vamos echando. Ayúdame. Venga, así que lo rojo. Vamos a echarlo aquí. Se hace con la batidora y lleva almendras. De igual. Echa las almendras. ¿Todas? Todas. Muy bien. ¿Cómo las quieres que las eche? Con gracias. Con las eches. Mira, mira, mira. Quiero que las eches dentro. Mira, mira, mira. Muy bien. Vale. Lleva sal. Lleva sal. Vamos a ponerle sal. ¿Cuánta sal hay que echarle, Raúl? Un poñadito. Hay que darle al gusto. También lo de la sal, al gusto. ¿Vale? Oye, el otro día, ahora que seguimos, el otro día, cuando preparaste esto afrutado, que preparaste este diferente gaspacho afrutado. El gaspacho clásico, el tomate, y le pusimos las cerezas, el melocotón. En casa, mi madre, que nos está viendo. Y los arándanos. Me dijo que lo iba a probar, que nunca lo había hecho así. Como buen andaluza que es, dice que lo había hecho de muchísimas maneras, pero nunca lo había hecho así. ¿Y lo hizo? Y no, todavía no, pero que lo va a hacer, lo va a probar. Pues que lo haga. Y va a... Tú lo probaste, estaba buenísimo. Estaba muy bueno. Vale, almendra cruda, sal, aceite de oliva. Un buen chorro. Un chorro ahí bueno ahí. Virgen extra, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Un buen chorro. Venga ahí, esta chorro ahí. Sí, señor. Un poquito de vinagre. ¿Cuánto vinagre también? No, mucho, no mucho. Mira como que lo has traído, ¿eh? Sí, con un... Como si fuera de perfume. Ah, porque no he que gastar mucho y para que no se me saliera. Muy bien. Y miga de pan, que la tengo en agua. ¿En agua por? ¿Por algo especial? Porque estaba... Para ahora trabajarla bien. Claro. Como si estuviera seca, empezaría. Y luego la señora de la Lenteza acaba de pasar por ahí. La fiesta de la Lenteza. Qué casualidad que siempre hablo de la señora de la Lenteza, pasa por ahí. Siempre tienes. Es una cosa. Yo en Mercedes. Vale. Las proporciones me diréis. ¿Y cuánto ponemos? Bueno, pues... Lo mismo de pan que de almendra, en peso. Y... Y... Y lo más importante, el ajo. ¿Cuánto ajo? Por los que se come aquí, que peña. Yo me voy a comer un ajo, perfectamente. No, no, no. Pero te he dicho que no. No. Pero te voy a decir una cosa. Yo pondría uno gordo. El ajo gordo y colorado. ¿Tú te acuerdas de estas cosas? Antes que se veían. Ahora que mañana tengo la sección de las abuelas, ahora que has dicho lo del ajo. Y de estas cosas, que son más de antes, pero que está muy bien. Que se decía, el que llegaba con el camión y decía... El ajo gordo y colorado. El ajo que vale para todo el año ya. Esa frase la tengo yo metida. ¿No la has metido tú en peso? Yo me acuerdo. En los pueblos. El que vendía el ajo. Bebía. Uno que venía al bón. Estaba el afilador. ¿Te acuerdas? El afilador me acuerdo. ¿Esto tu padre lo tiene que saber, Julio Co? Mi padre... Que tiene Valencia en blanco y negro. Mejor la sobrevalencia de España. Pero con diferencia. El ajo... ¿Dónde está, Julio? Aunque hay gente que le fastidia. Había uno que decía... El ajo gordo y colorado. El afilador... El al-terner. El al-terner. ¿Cómo estaba vendiendo los cucuruchos? También. ¿Qué vendían los cucuruchos? No me acuerdo. Pues helados. O pipas. No, no. El al-terner no es algo. Pipas o... Vale. Estamos ahí. Vale. Y un ajo. Almendras, aceite, vinagre. Repetimos. La almendra es cruda. Cruda, ¿eh? No vale tostada, ni frita, ni nada. Un buen chorro de aceite de oliva. Vale. Sal. Vale. Un chorrito de vinagre. El vinagre será blanco porque si lo ponemos de otro color, luego no saldrá blanco. Porque ahora veréis la sorpresa. Esto sale blanco como en la leche. Qué bueno. Miga de pan mojada, un poquito mojada. Y un ajo. Que está ahí todo. Y ahora empezamos a procesarlo, a trabajarlo. Ahora es cuando le pegas ahí al... ¡Aaah! ¿Cómo es sale la esta? La imitación. Porque la del rey es... Le llena de orgullo. Pero la de esta es... ¿Vale que la coja? ¿En el oído? Casi, casi. Vale. Esto yo recomiendo que primero lo trabajéis un poco. Y hagáis un poco de masa. Vale. Porque el siguiente ingrediente fundamental de esto es agua helada. Nada de templada, ni nada. No, no. No, no. Helada. Helada. Cuidado con el cuchillo. Que se nos cae. Hubiera estado bien ahora que se caiga. Hubiera caído en un pie. Un pie, casi clavara. No pasa nada. Pues un pie clavado. Yo sabía lo que hubiera hecho inmediatamente. Si pasara eso, diría que hubiera estado preparado. Sí, hubiéramos quedado bien, eh. El afilaor. El afilaor. Qué bien ha salido aquí. Qué peña de Raúl del restaurante El Cabañal. La ha salido de maravilla. Ahora me vas a ayudar. Venga. A echar agua. Venga. ¿Está helada? Sí, helada. La tengo en el congelador. ¿Te acuerdas también de esta gente? De aquí, de Canal 7. ¿Te acuerdas también de esta gente que se echaba ahí con el botijo? ¿Cómo se llamaba botijo? Estás poniendo a prueba, pero... ¿Eh? En el aguador. En el aguador. Un día tenemos que beber en botijo. De esas tradiciones de antes, eh. No vas a beber porque... Vale. Mira qué masa. Mira qué masa. Vale. Hay que probar. Qué masa. ¿Y ahora le he hecho cuánta agua le tengo que echar, Raúl? Ahora la que yo te diga. A ver. ¿Está bueno? Oye, pues sí. Una textura, una mezcla. Oye, que es que bien. Cómo me he hecho los sabores. Ahora ves poniendo agua... ¿Cuánto quieres? Lo que yo te diga. Tú voy echando. ¿Cómo la quieres? ¿A los rollos garzón? Sí. Échame primero un poco. Échame primero un poco y para. Ahora están diciendo arriba. Las vamos a liar. Las vamos a liar. Eso es lo que no quiero que se lie. Mira, mira. ¿Te quiere el señor que le eche una poca de agua? ¿Le eche mucha o un chorrito? Echame un poco de agua dentro. Dentro. Dentro, por favor. Un chorrito. Un chorrito. ¿Cómo lo quiera el señor así o un poquito más? ¿Más chorrito? Más, más. ¿Más chorrito? Para, para, para. ¡Páramos! Ahora voy a estar un ratito dándole a esto. Muy bien. Pues voy a aprovechar yo para decir una cosa, ¿sabes? Muy bien. Voy a aprovechar para decirle a todo el mundo, mientras Raúl está haciendo este mezcladillo estupendo y extraordinario, que el viernes, el viernes es nada más y nada menos que el casting para el programa de Canta con Abrabelo. Sí, habrán visto ustedes por ahí que están los carteles ya por ahí por Facebook y demás. Y me pregunta la gente, oye, ¿qué tengo que hacer yo para participar y de qué manera? Porque tengo un talento dentro de mi cuerpo que no es normal. Pues lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook. Llamarnos al número de teléfono de producción y cantar con nosotros. El viernes creo que hay varias posibilidades. Una está a la una, a las once, a las doce, a la una, a las cinco, a las seis. Todo el día absolutamente para que vengas a cantar con Abrabelo, que empiezas ya mismísimo. ¿Cómo va el asunto que se te ha quedado blanco y radiante va la novia? Es lo que te decía. Guau, qué fuerte, ¿no? Se ha quedado perfectamente blanco. Más agua no necesitamos, ¿no? Pues no lo sé, te lo voy a decir ahora. Ahora me lo dices enseguida. Yo creo que no. A ver. Tú lo probas cuando está acabado. Vamos a emplatar. Tienes más cosas todavía ahí. Claro, claro, vamos a emplatarlo. ¿Vale? Recordamos. Almendra blanca cruda. Sal, aceite virgen extra de oliva. Muy bien. Un chorrito de vinagre y un ajo. Vale. Podéis aumentar el nivel de ajo, bajarlo, el aceite. De muchas maneras. Y como veis... A veremos. Esto queda blanco, 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 blanco. Mira, 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 ahí va, qué chorrazo. Y la fila... Qué bien, ¿eh? Qué textura ha cogido, Raúl. Pues tú, como un gazpacho. Eso es importante, chuparse el dedo. Que la gente dice, no, yo no chupo, hay que chupar en la vida, amigos. Esto en Andalucía es mi clásico tomarlo con unas uvas heladitas. Pero aquí estoy de un higo. Yo lo voy a emplatar de la siguiente manera. A ver. Le voy a poner jamón que he deshidratado en el horno. Lo he metido las milas de jamón serrano al horno. Caliente a 180-200 grados. Unos quinto o veinte minutos, vais controlando. Y cuando se queda sin agua, se queda, pues mira, como una papa. Pómetelo. Muy bien, me lo como. Vamos a ir adelantando, que me parecen que estamos justos. Y entonces, voy a poner aquí una lámina de jamón. Te has helado. Muy bien. Aquí voy a poner unas almendritas. Toma ya. Y aquí voy a poner unos trocitos de higo. ¿De higo? ¿Pero por qué has dicho higo? Pues porque... Por lo de chupar de Andalucía. En vez de ponerle unas uvas, le voy a poner unos higos que le van a dar color y un sabor diferente al de la uva clásica de Andalucía. Raúl, ¿te gusta a ti mezclar? Y ahora lo digo sin broma. Siempre salado con dulce un poquito, ¿no? Bueno, lo del jamón del ajo blanco es normal en Andalucía. ¿De acuerdo? Sí, señor. O sea, que tampoco me invento nada. Una buena presentación. Siempre es importante. Y los bordes, que no se manchen, como a ti te gusta. Por cierto, antes de acabar, que nos tenemos que ir. Y ya está acabado el plato. ¿Estás abierto ahora mismo, esta noche? El restaurante del Camañal abre de lunes a sábado. Cerramos todos los domingos el restaurante del Camañal. Nuestra especialidad, como sabéis, ya es el pescado fresco y salvaje. Solo trabajamos pescado salvaje. Importante. Pisos maineros, alicebres, alicebres, suquets, pescado salasal. Es uno de nuestros emblemas. El famoso calamar que hacemos allí. Fíjate, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? No sé si lo recoge la cámara, compañeros. Está bien un momento. Así lo voy a tumbar un poco. Ya sé que los bordes no te gustan, pero lo voy a tumbar un poco para que lo coja la cámara. No sé si puede. Así, un poquito. ¿Eh? ¿Lo recoge bien? Sí. ¿Lo has probado? Claro, es que quiero. Dame, dame. ¿Me lo das tú? No, ¿no? No. Siempre te lo tengo que dar yo. Pero dámelo. ¿Cómo lo cojo? Con un poquito de jamón. O sea, pero esto, dámelo tú. No. Es que yo te voy a manchar la camisa. Pero si es lo que quiero. Toma, dámelo tú, como si fuera. Mamá. Dámelo como la última. Oh. Este es el momento que no. Qué bonito, qué bonito. Mamá, mi mamá. ¡Tío! Esto parece como una papilla. Y un eguito. Mi chico. Ay, mi chico. Y un eguito. Un eguito. Chupa, chupa. Lo estoy puteando, ¿sabéis? Lo estoy sacando. ¡Abre, va! Ay, mi chico. A ver qué le cae. A ver qué le cae. Lo hemos hecho todo en este programa. No, ha dicho Alfonso Rápido. No, que esté capaz, que esté capaz. No. Saúl, qué bonito. Bueno, pues eso. El restaurante del Cabañal, ahí estamos. El lunes a sábado. Podéis reservar al 96-356-5003 o a través de la página web. Pero dónde verlo, justamente. Ahí he expuesto antes. La semana que viene más. La semana que viene más. Esa forma de ser que tienes tan bonita y tan sencilla. Vamos a la pausa. Algunos estarán cogiendo la receta. Otros estarán apuntando Clay Spray. Y otros se quedarán a ver las actuaciones musicales que tenemos ahora después de una pausa un poquito más larga. Se preparan de nuevo las cámaras. Yo tomo un poquito de agua. Sabe agua. ¿Qué es que sí, no? Total, que venimos de nada. Voy yo bebiendo, voy tirando y voy recuperando. Es que sabe a ajo. Es que sabe a ajo. Ahora venimos. Fallan ustedes a sus cosas. Ahora venimos. Peluquería Giovinacho estilo pone a tu disposición los mejores profesionales para que te sientas estupendo. Utilizan las más avanzadas técnicas para tu bienestar y confort. Cortes de pelo. Peinados estupendos. Masajes faciales. Manicura. Maquillaje. Pregunta por todos nuestros servicios. Peluquería Centro Estético Giovinacho estilo. Playa Mar. Tu sitio cerca del mar. En Playa Mar podrás deleitarte con una deliciosa mariscada, fritura de pescados ibéricos, carne a la brasa, rabo de toro y sobre todo una paella de escándalo. Playa Mar. Donde disfrutarás de un menú a alcance de tu mano por tan solo 9 euros. Servicio profesional de calidad y con una comida sin igual en nuestra terraza. Playa Mar. Nos encontrarás en Calle Concar 2, esquina Avenida Neptuno, en Playa Pobla de Farnals. Playa Mar. Ven y disfruta. Ozúcar Rico, tu tabería andaluza. Lo tenemos todo. Si te quieres chupar los dedos con nuestras raciones de todas las clases dirá Ozúcar Rico. Precios para tener tranquilito el bolsillo, ensaladas, sartenes, pescados, carnes, todo delicioso. Ozúcar Rico. Ah, y nuestro toque especial con capea para 2, 4 y 6 personas con los mejorcitos de la casa. Más bebidas que te arreglan el gaznate. Llámanos y te lo cuento. Noventa y seis, cero cero cuarenta y dos, setecientos ochenta y tres. Calle San Doniz, dieciséis. Paipa y porta a www.ozucerrico.e ¡Ozúcar Rico! Detail Car. Ponte en manos de profesionales. Cuidamos de tu vehículo. Limpieza manos sin agua, utilizando la mejor tecnología para ti. Limpieza de interiores, maleteros, tapicerías, pulidos. Todo para el cuidado de tu vehículo. Creerás que estrenas coche. Detail Car. Tu coche. Tu imagen. Rocola VIP abre sus puertas para ti. La diversión a tu alcance. Tiene todo lo que buscas. En Rocola VIP tenemos la mejor música y toda clase de ambientes. Pasarás una noche inolvidable. Si vienes, seguro que volverás. Rocola VIP. Donde la gente son los verdaderos protagonistas. Rocola VIP. Ven y pásatelo en grande con tus amigos. En la calle Algar de Palancia 4, La Torre, Valencia. Rocola VIP. El local del que todo el mundo habla. Llamantol Restaurante Marisquería pone a su servicio sus pescados, mariscos, carnes y todo tipo de arroces. Junto con su exquisito menú diario de 12 euros. Menús de fin de semana, 15 euros al mediodía. Celebra con nosotros bodas, bautizos, comuniones, tenas de empresa. ¿Aún no sabes dónde? Llamantol Restaurante Marisquería. Ven a conocernos a carretera Benetuser, número 75 Paiporta. Reservas al 676-6158-42. Recuerda, 676-6158-42. Llamantol. Disfrutar de lo bueno no cuesta tanto. Vivalence Training Club. Te ayudaremos a conseguir tus objetivos. Entrenamiento personal y fisioterapeutas se encargarán de tu bienestar personal. Servicio de ecografía y mesoterapia. Te asesoramos a nivel profesional y con suplementos deportivos. Infórmate en vivalence.es. Vivalence Training Club. Algo nuevo llega a Volkswagen. Algo nuevo llega a Torrent. Center Torrent es la nueva instalación de Volkswagen en Torrent. 2.200 metros cuadrados de taller, recambios y venta de vehículos nuevos y de ocasión, donde podrá ver toda la gama Volkswagen y realizar sin esperas el mantenimiento de su vehículo a precio cerrado. En Center Torrent, en la carretera de Picaña 20, su Volkswagen irá sobre ruedas. Descubre la arcilla más lujosa del mundo. La arcilla adaptada al nuevo milenio. Asesoramiento, atención y aptitud. Tiempo para ti. Déjate mimar. Clay Spray. Pureza y diseño. Cada uno de nuestros centros es el resultado de décadas de experiencia en fitness. En Valencia, nuestros clubes suman más de 10.000 metros cuadrados. En Gimnasios Forma Sport, reúnete con tus amigos y descubre muchas más nuevas maneras de hacer ejercicio. Gimnasios Forma Sport. Belleza, salud y deporte para alcanzar tus metas. ¡Qué barbaridad las cosas que hacemos en directo, amigos! Nos ponemos unas arcillas buenas, como Clay Spray. Me como todavía lo que tengo aquí, que es el ajo y ese estupendo, bueno, voy a llamarlo así cariñosamente, Mejunje, que nos ha hecho Raúl del restaurante El Cabañal, que está extraordinario, como él lo llama un ajo blanco. Tantas cosas que tuvimos ayer, que estuve bailando, estuve haciendo flexiones. Mañana vienen a ver por aquí el viaje de Elio, que estará con nosotros. Y hoy vamos a cerrar también, pues musicalmente, para vosotros. Los conozco hace tiempo y nos hemos reencontrado aquí en este plató. Es en la sección de Dani de Caragoque Ficus, un amigo que sabe de música hasta la saciedad y que viene de Ibiza de pasárselo bien. No te creas tú. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Por ahí hemos andado, por Ibiza, haciendo deporte y organizando actividades. Pero hoy aquí volvemos a la música, en este caso con un grupo que tuve la suerte de conocerlo así de una manera un tanto accidental. Se pusieron en contacto con nosotros, interesados por estar un rato aquí en V7. Y bueno, realmente nos conocemos casi por YouTube, esas redes sociales. Nos conocemos más todavía. Entonces, ellos son los fanáticos. ¡Hola, fanáticos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí, fanáticos! ¡Fanáticos! ¡Fanáticos! Es que de vez en cuando tengo brotes raros en mi vida. Dani, los tenemos aquí, que se presenten ellos mismos. Pues aquí a la izquierda tenemos el vocalista, tú mismo. Hola, soy Luis. Luis, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Hemos visto probar, como son las cosas del directo, ya los conocía, porque hicimos un certamen hace tiempo en la Sala El Loco también, y los presenté en su momento y suenan muy bien. Y hoy me han hecho recordar enseguida, cuando les he visto esas notas musicales y la voz, enseguida el talento que tienen y que van a demostrar dentro de un ratito. Bueno, pues además comentar que el próximo viernes vamos a tener la ocasión de disfrutar de ellos en un acústico, allí en Ficus, a partir de el después de España. Ese es el horario. Es que España juega las manos. ¿Soy futbolero o no? Totalmente, a muerte. ¿Por qué tenés que huir de rojo? ¿Por qué tenés que huir de rojo? Yo también, yo también. Y los sillones, un poco el teléfono. Todo en la vida rojo. Bueno, más... Tenemos aquí otro componente del grupo, él es... Sí, yo soy Juanjo, soy el bajista de la banda. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Y de vez en cuando toco lukelele. ¿Y lukelele? Lukelele. ¿Cómo soy? Con la chica esta que salió en el programa este, que le cantó a... Sí, salgando las diferencias, vamos. Bueno, dejémoslo de tonterías. ¿Cuánto queda España? ¿Cuánto va a quedar España? Sí, que es lo importante. España cero, Holanda cuatro. Vale, 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 vale. Eso es... Vale, vale, vale. Vamos a ir acabando pronto la entrevista. Tú también tienes que decir el resultado. Yo voy a decir un... Dos, dos. Dos, dos. Y bueno, y el último componente del grupo también, que nos presenten. Yo soy Sergio, guitarrista. Hola, Sergio. Hola, encantado. ¿Guitarrista? ¿Guitarrista. ¿Cuánto queda España, Sergio? ¿Lo demás no... Yo creo que tres cero, tranquilamente. ¿Pero gana? Hombre, por supuesto. Sí. Yo voy a ser optimista. ¿Cuatro cero? Yo me amo la porra. Yo voy a ir para aquí a la paja. Es un viaje que había por ahí en la porra. Te he de decir que el viernes es empate por el tema de las apuestas. Y estoy más próximo al dos, dos. Voy a decir yo uno también. Seis cero. Seis cero. Entonces ganarías una pasta. Por si acaso, ¿no? Ya que dices. Bueno, contarnos así un poquito de vosotros, fanáticos. ¿Cómo comenzáis? Lo han dicho tantas veces. ¿Cómo os juntáis? Vamos a ir a la música que hacéis. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Y si alguien quiere saber un poquito más de vosotros. Que esas son las típicas preguntas que digo. ¿Pero para qué? Si ya le han preguntado a mi interés. Pues sí. Prácticamente cuando eres una banda que no te conocen es como un reply, ¿no? Donde vas, tienes que contar siempre de dónde vienes, qué haces, cómo surgió todo. Y una vez más lo vamos a contar. ¡Vamos allá, amigos! Nosotros somos fruto de las nuevas tecnologías. Significa que ninguno de la banda nos conocíamos a excepción de un anuncio en internet que publicamos hace ya como cinco años y nos conocimos. Nos juntamos en un local, empezamos a crear canciones y hasta la fecha hemos editado un disco. Importante es la tecnología, Dani, hoy en día. Sí, sí, totalmente. De hecho, Dani nos ha conocido por internet. De hecho, es un potencial enorme y una gran suerte, ¿no? Yo con Enficus estamos teniendo una grandísima oportunidad, además de la vuestra en V7, que le estamos dando un gran apoyo a todos estos grupos. Que, bueno, con ilusión, calidad, unos más, otros menos, pero que se les están abriendo puertas gracias a todas estas tecnologías. Pues ya verás dentro de un ratito lo bien que suenan y te lo digo de verdad. Yo quería hacer la pregunta del millón, los fanáticos, porque el nombre, alguna... Por lo de España, Dani, porque son fanáticos de España. Bueno, vamos a ver, fanáticos porque, bueno, esencialmente somos fanáticos. Somos fanáticos del rock and roll, somos fanáticos de la música, de las buenas canciones. Y, bueno, así es como sobrellevamos la música, así es como lo sentimos. Somos muy pasionales con la música, con las canciones y con lo que sentimos. Y, bueno, me gusta verme en aquella cámara. Pero tienes unas patillas maravillosas, ¿no? Sí, te gustan, a mí también. A mí también me gustan. A mí también me gustan. ¿Te gustan tus patillas? ¡Ey, patilla, barba y... Sí, es la... Qué guay, tío, que es... La verdad es que... Sí, sí, sí. Inclusivamente la banda tiene una imagen... Yo me voy a poner cómodo ya, o esto también. De rock total. Me llevo calcetines, mira. Los he quitado. No, es un momento de locura, Dani. Bueno, yo me gustaría comentar que siempre traigo una pequeña Wikipedia. En 10 de junio he encontrado una coincidencia, ¿no? El 10 de junio sucedieron en el 77. El Joe Strummer, el guitarrista de los Clash, lo detenían por hacer un graffiti en un hotel que ponía The Clash. Entonces el chico lo detuvieron y demás. Y en el 2004, 10 de junio, fallecía Ray Charles, el grande Ray Charles. Y como coincidencia, ambos tienen una canción titulada Stand By Me. Fíjate, un grupo punk cantándole el amor y Ray Charles también, ya ves. Como anécdota, una coincidencia, ¿no? Estaba viendo... ¿Podemos volver al plano de antes? ¿Podemos volver al plano de antes, amigos? Mira tú a Dani, cómo lo estás mirando. Mira, mira cómo lo estás mirando a Dani. A Dani, a Dani, que Dani es este hombre que está aquí arriba. ¡Ahí está! ¡Mira qué carilla llevas ahí! ¡Mira atento a lo que estaba contando! Sí, sí. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante. Pero quiero decir que los Clash, que si lees las letras de este grupo, eran, digamos, muy sociales. Hablaba de las bombas de España, la guerra, los bombardeos de Londres, los siete magníficos que hablaba socialmente de todo. Y luego una canción de amor. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Oye, hoy no sé si vais a quedar con nosotros. ¿Qué vais a tocar aquí dentro de un ratito? ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué canción vamos a tocar? Una canción de lo que va a ser el nuevo disco. Se llama Invisibles. Y, bueno, aprovechad también que hemos entrado en estudio ahora con Paco Morillas y vamos a grabar un nuevo disco. Estamos ya en ello y calculamos que para septiembre ya tengamos el disco y empezaremos a rodar por ahí. ¿Sois conscientes de que vosotros moláis, no, Sergio? ¿Sois conscientes? Sí, bastante. Lo digo de verdad. Nosotros no lo creemos, vamos. Y si nos falla, nos lo decimos uno a otro de vez en cuando. Nos estimulamos. Nosotros lo recordamos continuamente. Nos estimulamos. Para que no se nos olvide. Buenos días. ¿Qué patilla más buena? Pues tú, tú, cómo molas. Yo les comentaba fuera que en el momento que tuve ocasión de conocerlos vía YouTube, comento, ya tuve gente interesada. Oye, a ver si contactas con ellos, que vengan. O sea, que ya generaron en un círculo de personas interés por verlos en directo. Y bueno, la verdad es que es un grupo que es interesante escucharlo. Respecto a lo que está diciendo Dani, es verdad que en este trocito de programa, los martes, que Dani también lleva y que le agradecemos, porque Dani tiene muchas cosas que hacer, pero se viene aquí a estar con nosotros a traernos talentos como los que pasan cada martes. Entonces, me entero, porque tengo compañeros en medios de comunicación, que no es fácil abrirle las puertas a nuevos talentos, nuevos músicos, y la gente se va a grandes discográficas, gente que llega, pero dar oportunidad a vosotros, que ya tenéis un talento y una trayectoria, siempre está bien, ¿verdad? Siempre es bonito hablar en los medios de comunicación. Hombre, por supuesto, hay una gran dificultad entre, afortunadamente que existen las nuevas tecnologías, ¿no?, para poder acceder al gran público, pero siempre es una dificultad el poder acceder a una sala para poder tocar, acceder a un medio de comunicación para que ponga tu música, acceder a un periodista para que tú le des contenidos, de alguna forma, para hacer un feedback, ¿no?, entre el medio de comunicación y el músico para que llegue al público, ¿no? Y gente como vosotros, pues es... Muchísimas gracias. Os lo agradecemos porque es como cuando vienes a un programa de televisión o de radio, es como que te ha tocado un poquito la lotería, ¿no?, un pillizquito. Es decir, joder, qué oportunidad tengo que la gente pueda verme. Y ahora ya me ha emocionado con lo que ha dicho, Dani. Es muy bonito lo que has dicho, de verdad. Además, he de comentar que François, que ahora no ha venido, que es el manager, además es una persona que ha estado en todo momento en contacto conmigo y para concertar la fecha la cuadramos y la verdad es que en el orden de seriedad y responsabilidad ha sido un trato estupendo. O sea, que eso también, que la música está ahí con seriedad también. Bueno, estáis con Dani este próximo fin de semana, ¿no?, que hemos dicho, Dani. Pues ahí en Montserrat estará. ¿Y qué vamos a ver, la gente que se acerque hasta allí? Vais a ver el concierto en acústico, vamos a hacer una player, pero vamos a hacer canciones nuevas, las antiguas del primer disco y, bueno, y siempre hacemos un poco de improvisación. Y el acústico es un poco más estar en casa y estás cómodo y hay más interactuas con la gente. Está muy bien. Yo espero que vengan todos los que puedan. Me están haciendo señas por ahí. Yo les preguntaba... Van a cantar, sí, ahora enseguida. Sí, quedan pocos minutos. Yo les preguntaba afuera lo típico, las influencias. Va, te dejamos a ti. Sergio. Son... Influencias de todo tipo. Nosotros cada uno venimos de nuestra casa, cada uno de un padre y de una madre y tenemos gente que viene del rock más clásico, hasta gente que viene del heavy más cañero. Y, bueno, un poco la fusión de todo eso es lo que ha dado de sí a fanáticos. Los frutos de fanáticos y demás. Sí, de hecho, en este disco se llama Bichos Raros, que lo podéis encontrar en todas las plataformas digitales. Y precisamente el nombre va un poco en esa línea, porque cada uno veníamos de un palo, cinco tíos que se juntan, cada uno con un estilo. Y al final lo que hacíamos quedaba ahí como, pues bueno, ¿esto qué es? Somos como bichos raros. ¿Tenéis a alguien que os haga los coros? Pues... Estás insinuando algo. Haz la cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí, en una... Oye, tú molas. Sí que molas. Tú molas. Habría que decir, en una reunión del estilo, de las características vuestras, siempre se dice que hay un componente o dos que llevan, mejor dicho, la voz cantante. ¿Es el cantante? Hombre, yo canto. Eso seguro. Pero el liderazgo a la hora de decir esto sí, esto no. Bueno, no, vamos a ver, ya sé que es un tópico, ¿no? De, bueno, aquí es todo una... Tomamos una reunión, digamos un acuerdo... Aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿no? No, 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 ¿qué va? Avento, avento, avento. No, yo estoy a mi rollo. Cada uno ya veo que pasa un rollo. No pasa nada, amigo. No, vamos a ver, somos una familia, somos hermanos y vamos a muerte juntos. Qué bonito que has dicho. Qué bonito que has dicho. Vamos a abrazarnos todos. Vamos a abrazarnos todos. Qué bonito. Da igual. Vale, vale. Ahora, el rey es España. Un, dos, tres. España, chapa. ¿Tengo dominados o no tengo dominados? Te tengo que lavarme un poco, venga. Me vengo, me vengo. Qué grande es. Caen estos. Es igual mi rollo. La verdad es que, Quique, cuando te conocimos eras como más... No, era por la noche. Más tranquilo. Era por la noche y llevo desde las siete de la noche. Y aquí mola. Aquí, tío. Sí, sí. Yo soy así, realmente, tío. Si coincidimos en los bares, queremos verte así. Vamos a quitarnos ya las ropas. Bueno, lo importante de esta entrevista que sacamos en Claro, que tú quieres que pierda España, ¿eh? Sí, hombre, por el viaje. Por el viaje. Vamos a cantar, ¿nos apetece? Perfecto. Vale, nada. Son dos consejos. Os preparáis. Los compañeros que ya los veo por ahí por el reojo que se están levantando para poneros los micrófonos y demás. Bueno. Y vamos a disfrutar de vosotros, porque la verdad es que yo lo recordaba. Cuando habéis tocado lo que he dicho antes, me ha venido a la memoria esas notas musicales y, sobre todo, tu buena voz que vamos a ver, de verdad. Vamos a ver. Ahora cuando cojáis el quinto... Yo pues saldré por detrás ahora, ¿eh? I wanna... No hablamos, no hablamos esto, ¿eh? Venga. Nada, dos consejitos de nada. Dani, ¿eh? Vamos allá. ¿Vamos a ello? Vamos, ahora mismo, en directo, los fanáticos. Venga, nada, venimos enseguida. Hasta ahora. Pechugones Chicken Broster. Tenemos la receta perfecta donde podrás encontrar nuestra especialidad de pollo rebozado y asado. Come en nuestro restaurante, disfruta de una amplia carta. O si lo prefieres, llevamos el pedido a tu casa. Hey, now, you're an all-star. Get your game on. Go play. Hey, hey. Pechugones Chicken Broster. ¡Qué sabón! Go, go, go. Go, go. Rocola VIP abre sus puertas para ti. La diversión a tu alcance. Tiene todo lo que buscas. En Rocola VIP tenemos la mejor música y toda clase de ambientes. Pasarás una noche inolvidable. Si vienes, seguro que volverás. Rocola VIP, donde la gente son los verdaderos protagonistas. Rocola VIP. Ven y pásatelo en grande con tus amigos. En la calle Algar de Palancia, 4 La Torre, Valencia. Rocola VIP, el local del que todo el mundo habla. Detail Car. Ponte en manos de profesionales. Cuidamos de tu vehículo. Limpieza manos sin agua, utilizando la mejor tecnología para ti. Limpieza de interiores, maleteros, tapicerías, pulidos. Todo para el cuidado de tu vehículo. Creerás que estrenas coche. Donde lo que pienso es, mantenirlo. Quiero que no es. Vete y tal. Tu coche. Un manzo. 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 que es mejor callarse. Fue un error. A veces pienso que si no tuvimos tiempo no queda nada, no hay rencor. Éramos uno, tú y yo, y el amor. Intento caminar, escapar de ti, buscando a mi alrededor. No puedes decir que no, buscando una explicación. Mis sueños entre la gente, no encuentro la solución. No te preocupes que no, sabes que mi indecisión no tiene puerto presente. Éramos tan diferentes, éramos casi invisibles los dos. No, no, no. La, 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 la... No, no te preocupes que no, sabes que mi indecisión no tiene puerto presente, me sobra toda la gente. Éramos tan diferentes, éramos casi invisibles. ¿Qué tal habéis estado? ¿Habéis estado a gusto? Muy bien. Sí, muy a gusto. Con ganas de volver. Aproximadamente más rato. Sí. Por pedir, eh. Yo hice mucho mi novia también. Ya te contaré, ya te contaré. Un momento de grabar estas cosas. Chicos, muchas gracias, muchos éxitos. A ti. Qué guay, tío. Molas, si crees lo que me parece. No, no, a ver. Acuérdate que tengo mi novia. El viernes allí. Viernes, MCCUS Karaoke en Montserrat. Los fanáticos, allí tendremos un acústico especial. Muy bien. Gracias a todo el equipo por hacer posible este programa. Nos estamos marchando. Mañana tenemos por la mañana radio, por la tarde televisión. Ahora la programación continúa. Chicos, que nos marchamos. ¿Habéis dicho que improvisabais algo? Di algo, que nos vamos. Di que nos marchamos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Qué buena improvisación, eh! Tocale un poco, eh. Tocale un poco. Buenas tardes. Fin. Chimpón, ¿no? Chimpón. Vale, sí. Fantástico. Que está por ahí todo el mundo esperándonos y que nos tenemos que ir. Decir adiós, decir adiós. Adiós. ¡Gala España! ¡Gala España! Mañana más. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, chicos. Fanáticos, fantásticos, estupendos, extraordinarios. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!